Pues miren, las recomendaciones de sobre todo para los niños, supuestamente de los recién nacidos hasta los 2, 3 años, y de los adultos mayores que tengan enfermedades crónicas degenerativas como las diabetes, tiroides y enfermedades alérgicas después de los 60, 65 años, pues son el no salir temprano para respirar el aire frío. Los principales son leche, huevos, carne, frutas, verduras y agua. Ya los más agregados, bueno, pero esos serían los 6 para mí básicos que había que tener.